La Oferta Sí Hay que vender Este es el momento para vender Si no, ¿cuándo? Santiago, ¿me firma esto de la FIP? No, pero lo firma Eugenio esto ¿Pero Eugenio no está? ¿Qué sabés de Eugenio? ¿Dónde está? Que no vino al negocio, ¿no? ¿No? Se fue Me abandonó Te abandonó ¿Y a dónde lo vas a ir a buscar? ¿Qué vínculo tienen con el ausente? Yo soy el socio de toda la vida Y la señora es la esposa Está vivo Obvio ¿Cómo lo sabe? Mire cómo sonríe ¿Qué haces acá? Buscando Eugenio Mientras lo busco, vengo a ocupar su lugar acá Este era su lugar, ahora es mi lugar Pero hay una gran diferencia Yo no te elegí a vos Te elegí a Eugenio Bueno, pero yo soy socio de Eugenio y vos también Así que ahora vos y yo somos socios Yo te voy a aclarar algo En una sociedad, los socios se consultan todos Uno necesita algo, el otro necesita lo mismo Yo, por ejemplo, necesitaba un perchero Y Eugenio también necesitaba un perch Entonces compramos dos Es bastante parecido al matrimonio Justamente, muy lejano al matrimonio Bueno, será por eso que nunca te casaste ¿Qué me querés decir? No, nada, que a lo mejor sos un homosexual Y con Eugenio, tantos años de acá para allá Al principio no tengo que me daban celos Pero, no sé, me molestaba un poco que me hablara tanto de vos Qué linda relación con Eugenio, ¿eh? Tantos años juntos Nos enamoramos los dos por primera vez Y de la misma mujer A veces una mujer puede ser un buen lugar donde encontrarse con otro hombre Siempre hay uno que quiere Y otro que se deja querer No es nada avergonzante ser un homosexual O vos sos de esos tipos homofóbicos Pero que al final les gusta algo ¡Suscríbete al canal!